¡Suscríbete al canal! ¿En qué categoría estás? Categoría de Terán Ahorita la vamos a ir siguiendo hasta allá Mientras hay que darle ganas Y ya tienen sumado la pistola Ya tienen sumado la bandera Y seguimos Muchas gracias a todos Voy a ser muy breve Para que les voy a platicar mi historia Desde hace 15 años No es cierto De verdad les queremos desear la mejor de las suertes Corredores 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 La salida más atrás Mira 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 Cero, cero, cero Es aquí donde están los semáforos Es el punto de partida C widespread Cosas Corredores 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 Secando ¡Suscríbete! 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 Aguas un otro tío luego Otro de Malatón Rubio está en las cordias Vamos con cuidado porque no está respetado a los carros Vamos con cuidado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.